Bueno señores, ahora si vamos a entrar en la investigación principal de la noche. Lo que vas a escuchar ahora es realmente casi surrealista. Nunca imaginamos que íbamos a dar con semejante información. Vamos a ir prueba por prueba mostrándote en este programa. No te lo pierdas, son 60 minutos en donde vas a entender qué pasa con la droga en Córdoba. Esta investigación la tiene el fiscal Enrique Senestrari. No sé qué hace con la investigación. De todas maneras, apretó el fiscal. Tenemos los mensajes de texto grabados en nuestro teléfono para tener la información antes de que salga este programa. Le hemos suministrado dos cámaras ocultas al fiscal que estaba muy intranquilo. No sabemos por qué estaba tan intranquilo el fiscal Enrique Senestrari. Que ya sabe todo lo que te vamos a contar, salvo toda esta primera parte en donde él no conoce el testimonio que ahora te vamos a mostrar. Este es el panorama global de la investigación. Tenemos a los policías, tenemos a narcos, tenemos devolución de parte de la droga secuestrada y tenemos a Juan Francisco Viernes, que es el colaborador policial. Uno de los colaboradores policiales. Este es otro, Daniel Córdoba, que es otro de los narcos que colaboran con la policía de la provincia de Córdoba. Después vas a escuchar del Tuerto Cacho, vas a escuchar de Chancho Sosa, vas a escuchar muchos nombres que ya te suenan. También tenemos al director de drogas peligrosas, Rafael Sosa. Tenemos al comisario de drogas peligrosas, Alfredo Sainé. Y Franco Arguello, que es un oficial inspector de drogas peligrosas. Todo este panorama te lo vamos a aclarar ahora. Resulta que los narcos colaboran con la policía provincial para cuando vienen cargamentos grandes, la policía tenga la información de que ese cargamento llega. Esto es lo que vas a escuchar de la boca de los propios narcos y de los propios colaboradores de la policía de la provincia de Córdoba. Llegan esos grandes cargamentos, la policía secuestra la droga. Lo que dicen los narcos es que parte de esa droga la policía la roba. Se queda con kilos y kilos de cocaína y marihuana la policía de la provincia de Córdoba, según los propios colaboradores de la policía. La policía roba esa droga, según ellos mismos, y le pagan a los propios narcos con droga el aporte y el dato que han dado. ¿Y qué pasa con la droga que se queda la policía, aparentemente? Se la dan a vendedores de cocaína para que le vendan la droga y le devuelvan el efectivo. Esto es lo que dicen los narcos. Ahora vamos a escuchar una primera parte de un narco, Daniel Córdoba. Él mismo lo dice, hace 20 años soy narco. Daniel Córdoba conocía el caso de Gastón Bustos. Gastón Bustos fue un policía que acá denunciamos en ADN, no fue imputado, no fue apartado de la fuerza, absolutamente nada. Sus propios compañeros lo denunciaban a Gastón Bustos porque había participado de un procedimiento en contra de un gran narco detrás de la sierra que se llama Hoyos y su hija Betiana. Gastón Bustos, policía de la provincia de Córdoba, nosotros demostrábamos cómo había participado de la desaparición del expediente y toda la investigación que se llevaba a cabo en contra de Hoyos. Ahora va a escuchar a este gran narco de Córdoba, Daniel Córdoba, hablando de Gastón Bustos y las conexiones policiales. Un narco que trabaja con la policía de la provincia de Córdoba. No es fácil, este muchacho mole, está de preso ahí en Córdoba, está de córdoba, 30 kilos de marihuana, lo agaza, una brigada que no estaba ese día, dentro de un busco. Él se va aquí y quiere un barzo con la droga de ahí, a través de Córdoba, sacan la droga de la válida, le meten a la válida con lo que quieren. Esa válida está en el Juego Federal. En el procedimiento de Córdoba viene la Seguridad y el ADN, como se volvió, le meten a la válida. Se van a dar cuenta que la válida está en la droga, que había 1.4, que uno de los labrios eran azules. Uno. Esa es la de los Estados Unidos, que buscan la foto, cuando fue el paciente, no hay que un labrio azul. Y en la válida no hay ningún labrio azul, que es un compacto, que es medio ovala o no cuadra. ¿Cómo es eso? Es mucho, pero si yo subí, se pide un punto de vida, y yo hago mucho trabajo, pero no me cumple, pero no me cumple con la ciudad de México. Un busco saca el expediente, le entrega la primera parte del expediente a Goyo, hoy saca un par de hojas, no quiere pagar su humadio, pero le da 50.000 pesos a busco. Cuando viene la segunda etapa, que es justo atrás del lado de la plaza, el expediente entero, y el gran milo queman la casa de la válida. Queman ahí la válida, desaparece la válida. Pero a todo eso lo que más lo complica a ellos es el tema de la válida, que nadie sabe la válida. El vino la incluyó, dejó dos testigos, porque el viajó de ahí con dos testigos, un individuo de la válida. Como la válida tiene un pedacito, y abren el roche, hay otro roche que suena abierto acá, y abren el roche, el asalto, y el carmen, el accidente, el cambio y el día. ¿Y por la alcanza? No, por la alcanza. Es lo que traerá mejor, ¿verdad? Si, y esto era verdad, después de traerá más otra gente. Se valió, eso. ¿Y eso le ha venido gustos a la válida? Todo se da. ¿No se tiene mucho contacto con Narcos, acá? Está en corto. ¿Y con los recursos ya? Sí, está muy, muy metido con los altamiranos, gente que no se conoce mucho. ¿Cómo sabemos eso? Yo estaba ahí, y lo vi con el sacarlo. Estábamos teniendo, hasta alguna información de una carga que va a pagar. ¿Unda? Una carga que iba a llegar por, y justo lo damos con eso que cae, y le dije, ¿qué? No, este policía dice, cuando yo lo vi, lo conocí, nada más, ¿no? Ay, qué gusto, tiene un ladro. Sí, y me dijo, estábamos en una válida, y como te cae, yo no vio a nadie. Y ahí va a jugar con la válida, exacto, y yo le tenía un paquete de preparo, pues, pues. ¿De dónde lo hizo? ¿De dónde estamos? ¿De dónde estamos? No, no. ¿De dónde? ¿Te lo conocimos? ¿De dónde estábamos? No, no, sí, malo, nada. En los 25 años venden, no lo sé, que no hay, todo el mundo está en un exchange social, y todo el país. Ahí es donde es, navales. Pues, fíjate en las fotos, sale tipo... ...se gacho, todo paquete, paquete de hace matar. En la excursión, dos máximos, ¿cuánto te hace? ¿Se dio un ladro? Quiero un cuadro, ¿de dónde está? ¿Verdad? ¿Cuánto está de su pelo por la moneda? Bueno, hay que decir una cosa. Probablemente este señor Córdoba hoy no sea él quien venda la droga, quizá hace mucho tiempo lo era, y tiene una relación de sometimiento con la policía provincial, o tiene una relación comercial con la policía provincial tal cual lo dice él. Ha viajado a muchos lugares del país este señor Daniel Córdoba con los policías de la provincia de Córdoba. Pero ahí teníamos el primer indicio o prueba fuerte. Si la justicia federal quiere investigar este tema de Gastón Bustos, tiene que ir a revisar la varija que dejó Gastón Bustos para ver si están todos los paquetes tal cual se vio en ese procedimiento. Si la justicia federal no es cómplice, tienen que estar todos los paquetes. La semana que viene te vamos a mostrar una fiscal federal que sí es cómplice de una actividad delictiva que se realiza en el tema droga porque hay una segunda parte de todo este informe. Ahora lo que vamos a escuchar de Daniel Córdoba es lo siguiente. Esto figura en los medios de la República Argentina. Este señor es el francés, es Juan Biarnes. Juan Biarnes aparentemente habría participado de una banda que habría secuestrado al hijo del ex ministro de salud de la provincia de Corrientes en la época de Tato Romero Feris. Lo habían secuestrado al chico, cobraron un rescate de 277 mil dólares, pero lo terminaron matando. Este es Christian Charles, quien terminó muerto. El francés fue contratado por Gendarmería y por la Fiscalía de alguna manera para lavar sus culpas, sus penas. No sé bien cómo será el acuerdo que habrán llegado. La cuestión es que el francés ingresa en una celda para tratar de descubrir lo que era la banda que había matado a Christian Charles. Entonces el francés pasa a ser un colaborador de la fuerza policial, en este caso de La Plata, en provincia de Buenos Aires. Ingresa el francés a la celda, graba todas las conversaciones de las personas que habían matado a este chico y terminan esclareciendo el caso. Después el francés pasa a ser el testigo principal de la causa en todos los medios. Busca por internet y busca Juan Biarnes, alias el francés, y va a figurar como lo que te digo. Una persona que aparentemente, según lo que dicen las informaciones periodísticas, se escapó de una cárcel de Chaco y que se escapó vestido de mujer. Y que, bueno, después colaboró para tratar de encontrar a quien había matado en definitiva a Christian Charles, que era Lorman. Vas a escuchar mucho ahora esto y Daniel Córdoba hace mucha referencia al francés. En un ratito te mostramos qué pasó con el francés hace un par de meses nada más en Córdoba. Pero escuchemos a Daniel Córdoba. El informante de Juan Aire es el informante de Sabinex y de Sosa. Hablaba en la mano. Aguante pensar que si yo hubiera hablado, Sosa no está en cana. Si yo hubiera tenido en tu hogar, si yo hubiera hablado, Sosa está en cana. El enfermante que compró uno de los drogas, se viajó Juan Aire. Y fue también un militar. Juan Aire. Yo no conocía el territorio de Juan Aire porque yo no conocí la edad que era en noventa en la abuela. Juan Aire es el francés, el cariño en Córdoba, que ahora es poco. Él se inauguró con Sosa. La abuela con la abuela, con la abuela, y es informante. El comisario Sosa, ¿y esa? Yo con el nombre, siempre teniendo al respecto cuando Sabinex y esa. ¿Y se hacía lo que le iba a dar? Sí, supuestamente nosotros íbamos con un cierto porcentaje que le iban a dar. Pero como nosotros estamos aquí, no queremos drogas. Bueno, uno de los procedimientos que se hicieron últimamente, que se les dio, iba a dar mis 20.000 o 30.000 pesos en activo que nunca había. Yo viajaba con Juan Aire, con ellos, varias veces, a Misiones, a Paraguay. Por el tema de ganar entre el Orman. ¿Te acuerdas del Orman? Fue el que mató el Sosa en Misiones. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ahí escuchaste el nombre de Juan Biarnes. Juan Biarnes viajó con Daniel Córdoba y gente de la Policía Provincial a Paraguay y a Corrientes a buscarlo a Lorman. Hay una recompensa de 200.000 dólares que da el Estado Nacional para llegar a Lorman, que fue el asesino de Christian Scherer. ¿Por qué viaja la Policía Provincial a Paraguay? La Policía Provincial viaja a Paraguay con el francés. Mirá quién es el francés. Juan Francisco Biarnes, el francés, cayó por estafa con 400.000 dólares truchos. Hace dos meses, nada más que dos meses, este señor tenía en su casa 400.000 dólares truchos. Ese es el francés, esa es la persona que viaja con la gente de la Policía Provincial a Corrientes a Paraguay. ¿Con la gente de la Policía Provincial? ¿Por qué si la causa no es de Córdoba? ¿Por qué si Lorman no estaba en Córdoba? ¿El secuestro no fue de Córdoba? ¿Por qué invaden otra jurisdicción? ¿Qué hacen con esta persona que cae con 400.000 dólares y Daniel Córdoba, que era quien veía recién un narco de Córdoba? La Policía Provincial con dos personas, que nada tienen que ver con la Policía viajando a otra provincia para buscar una recompensa de 200.000 dólares. Vamos a ver esta tercera parte de Daniel Córdoba que le va a contar a un narco conocido de él. Ya no somos nosotros quienes hacemos la cámara oculta, un narco amigo de él. Le pregunta justamente a Córdoba qué pasa con los pagos que hace la Policía con la droga que roban de los secuestros. ¿Qué pasa con los pagos que hace la Policía? ¿Qué pasa con los pagos que hace la Policía con los pagos que hace la Policía? Bueno, vos te preguntarás qué habrá ido a hacer el Chaco. Nosotros también nos preguntamos qué hacía Córdoba en el Chaco. Pero de todas maneras nos vamos a hacer otra pregunta, porque seguramente vos te la estás haciendo en este momento. Vos debés decir, no, este señor no tiene ninguna relación con la Policía Provincial. En un ratito te vamos a mostrar y te vamos a demostrar que sí la tiene. Estas son las apreciaciones que están haciendo un narco que veíamos recién y la historia del falsificador de dólares que fue hace dos meses, un mes y medio de este procedimiento y está libre. Te tenés que preguntar por qué ya está libre y por qué fue alojado en tribunales federales de la provincia de Córdoba. Tribunales federales. 23 días solamente estuvo allí. Pero en tribunales federales están los presos VIP o aquellos que tienen que necesitar mucha custodia porque algo raro les puede pasar. Ahora vamos a escuchar a Daniel Córdoba hablando con uno de los narcos, contando para quién trabaja la Policía Provincial. Daniel Córdoba dice, lo que pasa es que los altos jefes policiales están muy conformes con el Chancho y con el Tuerto Cacho. El Tuerto Cacho es otro de los grandes narcos de Córdoba. ¿Y sabes qué dice el narco? Que le paga 50 mil pesos al comisario Sainé y que lo graba y que lo tiene agarrado de las bolas por eso. Y le pagan 200 mil pesos a Rafael Sosa, director de Drogas Peligrosas. Esto es lo que dice el narco de Añejo. ¿Y qué dice elíbete al no, 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 no. Esto es otro de losрыos. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, señores, ahí tenés lo que decía este narco de Córdoba. ¿Y por qué nosotros decimos qué es narco? Daniel Córdoba, ¿no? Está hablando Daniel Córdoba. Habló de Juan Viernes, te mostrábamos recién que Juan Viernes cayó hace unos meses nada más con 400 mil dólares falsos en su casa. Después vas a saber de quién eran esos 400 mil dólares. En un ratito te van a enterar de qué jefe policial eran los 400 mil dólares que estaban en la casa del francés. El francés que es un colaborador de la policía provincial. En un ratito te van a enterar de eso. Pero, para corroborar y dejar cerrado el tema, Daniel Córdoba, te mostramos por qué nosotros decimos que este señor es narco. Hablando con otro narco, fíjense lo que es alguien. Gracias. 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 Bueno, si te querés comunicar con nosotros para hacer cualquier denuncia, al 153-53-111, 153-53-2222, 153-53-3333, también estamos en Facebook como ADN TV Sitio Oficial o en Twitter, arroba ADN TV. También tenemos nuestra página de internet, adn.com.ar y también estamos en Facebook y todas las cosas que ya te dije, todas las líneas de comunicación para hacer las denuncias. Venimos de un tape muy fuerte de escuchar a un narco que se llama Daniel Córdoba, que colabora para la Policía de la Provincia de Córdoba. Te contábamos recién de que existe una persona que se llama Juan Francisco Viernes, que fue hace unos meses detenido por la propia Policía de la Provincia de Córdoba, con 400.000 dólares falsos en su casa. Ahora nos acompaña Adolfo Ruiz, que es periodista de Córdoba, y nos va a contar a quién trajo a Adolfo Ruiz a este programa. ¿Cómo andás, Adolfo? Buenas noches. ¿Qué tal, Tomás? Gracias por la invitación. No, no, gracias a vos por la información, en realidad. ¿De dónde lo conoces a Juan Viernes? Bueno, yo estuve durante varios años haciendo una investigación del motín del penal de San Martín del año 2005, que, bueno, se convirtió en un libro presentado hace poco. Y en ese marco, bueno, te imaginarás que anduve muy por dentro de la cárcel de San Martín, y conociendo varios personajes, y a veces me recomendaban que hablaba con uno o que hablara con otro. Y así finalmente llegué, lo conocí a Juan Viernes, con motivo de una investigación que se publicó en el diario donde yo trabajaba en ese momento, que era sobre el suministro de medicamentos vencidos a los presos de la provincia de Córdoba. Con la ayuda de Viernes y con algunos otros presos, nos mostraron los medicamentos que estaban vencidos, algunos un año, un año y medio, en algunos casos eran antirretrovirales, que eran indispensables para los enfermos de SIDA. Se abrió una causa que, bueno, por supuesto quedó cajoneada, pero se demostró como el servicio penitenciario les entregaba medicamentos vencidos a los presos. O sea, Viernes es un delincuente, porque estuvo preso, digamos, o en ese momento estuvo preso, y lo que te daba como información de los medicamentos era certero, digamos. Sí, sí, correcto. Estás diciendo la verdad. Sí, sí, al punto de que hubo algunas imputaciones, después se cayeron por el tiempo, pero sí, era cierto. Yo con él me entrevisté por primera vez en la celda de él, en el pabellón 2 del penal de San Martín. Bien. ¿Por qué lo trajiste al programa? Bueno, porque él recupera la libertad un par de años más tarde, termina de cumplir algo que le quedaba pendiente en Buenos Aires, y hace cosas de un par de semanas se pone en contacto conmigo, me comenta de algunas cuestiones de las que se están tratando en este programa, me ofrecía que lo investigara yo, y como yo noté que era necesaria cierta tecnología y ciertas cuestiones relacionadas con las cámaras ocultas y con algunas otras cuestiones más complejas, me pareció que lo ideal era ponerlo en contacto con ustedes para que, digamos, aplicaran todo el método investigativo que ustedes utilizan. Por eso me pareció que era más bien una nota televisiva y de investigación al estilo que lo hacen ustedes, entonces me puse en contacto para que, bueno, para que aprovecharan esa fuente. Digamos, no hice otra cosa que compartir la fuente. Bien, perfecto. Abuel, por nosotros te lo agradecemos muchísimo. La verdad es que con esto que vos has hecho es un aporte, bueno, importantísimo para el programa, obviamente, pero también para la sociedad cordobesa. La droga gobierna a la policía, la droga gobierna Córdoba. Es lo que dice Juan Viernes, la persona que reciente acaba de dar también un perfil, ayudó a dar un perfil a Adolfo Ruiz, a los que reciente mostrábamos de lo que sale en todos los medios de la República Argentina. Muchísimas gracias, Adolfo. Y empezamos con la entrevista a Juan Viernes, dale. ¿En esta casa se realizó un operativo, puede ser? Sí, un allanamiento, por dólares. ¿Por dólares falsos? Por dólares falsos, sí. ¿Y de dónde vienen esos dólares? Bueno, esos dólares provienen de un allanamiento, un allanamiento de un narcotraficante, Gabriel Ludueña. Y acá los trae, o sea, el narcotráfico trae esos dólares acá. ¿Narcotráfico qué? Narcotráfico de Córdoba. La policía de narcotráfico que es la que hizo los allanamientos, los procedimientos. Pero contame cómo fue el desarrollo. ¿Vos qué hacías en la policía? ¿Por qué lo trae acá? Contame un poco. No, no, yo no pertenezco a la policía. Se fue formando una especie así de amistad o sometimiento, como lo quieran llamar, por amenazas o por muchas cosas. Ellos agarraron esta casa como base de operaciones. ¿Quiénes son ellos? Tenemos el director de drogas, Rafael Sosa. Franco Arguello, que es un oficial inspector que va para principal. Datoly, un sargento primero, Juan Alos, Mario Osorio, Alfredo Sainez. Alfredo Sainez es el jefe de dos brigadas, una para el narcotráfico y otra por el narcomenudeo. ¿Qué haces, Juan? ¿Alugo? Diez minutos tengo. ¿Qué digo de dónde te conozco? Está en la llamada en el Nestel. Así que vos tenés una relación de sometimiento con esta gente. Sí, prácticamente, sí. ¿Y esta era su base de operaciones? Claro, agarraron esta casa de base de operaciones. Secuestro de droga, o sea, secuestro de droga entre paréntesis, no porque era droga que de los procedimientos se la quedaban ellos y no figuraban en los secuestros. Entonces esa droga venían y la ponían acá, la dejaban acá, y de acá se encargaban de venderla. Vamos de a poco. A ver, contame el caso justamente de los dólares falsos, cómo termina acá y cómo es la causa. Bueno, la causa es Gabriel Ludueña y Ricky el Tucumano. Ricky el Tucumano, otro narcotraficante. Otro narcotraficante que venía de Tucumán con pasta base y cocaína. En ese trayecto, Rafael Sosa me trae un teléfono, que ese teléfono era para que Gabriel Ludueña se comunicara conmigo y ellos de esa manera sabían los movimientos que él estaba, porque todavía no estaba intervenido el teléfono de Gabriel Ludueña, ¿verdad? Entonces ellos se enteraban los movimientos de Ludueña por el teléfono que me había dado Rafael Sosa y más la de operaciones judiciales que le pasaban las llamadas que entraban. Esto fue un procedimiento que se tardó varios meses, porque Ludueña es muy mentiroso, son todos mentirosos ellos, nunca dicen prácticamente justo las cosas que van a hacer, ¿verdad? Entonces, cuando realmente esa noche viene el Ricky el Tucumano, está llegando a Córdoba... ¿Con qué viene el Ricky el Tucumano? Él viene con una camioneta, pero venía con un auto que se le rompe, y ahí en el cambio de vehículo, ellos ya pierden en qué venía. ¿Cuánta pasta base traía? Traía 15 kilos de pasta base y 15 de cocaína, más lo que sacaron, que no figuró en el secuestro, que fueron 4 kilos de pasta base y 3 de cocaína. ¿Eso se robó la policía? Eso se robó la policía. Yo estaba presente cuando Negro Osorio, Mario Osorio, hizo un cabo de narcotráfico, que estaba en el procedimiento en Sinzacate, porque fue un conjunto con gendarmería esto, pero los que predominaban ahí eran narcotráfico de Córdoba. Entonces, cuando es llevada la camioneta para hacer la requisa correspondiente, viene contraer todo lo sustraído en gendarmería, porque esto fue sobre la ruta, y el puesto de gendarmería está a unos 100 metros más o menos. Ahí es donde ellos sacan 4 kilos de pasta base y 3 de cocaína. Más no pueden sacar porque estaba en las escuchas la cantidad que traía Ricky el Tucumano. Entonces, esa cocaína y esa pasta base la ponen en una mochila que venía en la misma camioneta de Ricky el Tucumano, que traía ropa. Sacan la ropa, ponen la pasta base, la cocaína, y eso lo hace entre Mario Osorio, Juan Alós y uno que le dicen Jera, que es medio así como patovídica. Esa mochila la traen hasta donde nosotros estábamos en la ruta, con la droga adentro. ¿En dónde estabas vos? Estábamos ahí a 50 metros. ¿Con quién? Fabián Dátoli, Peralta Dátoli y Rafael Sosa. Y nosotros estamos en una S10 gris y Rafael Sosa en su high luz negra. Nos traen esa droga, Dátoli la agarra, la ponen en la camioneta, y sale Rafael Sosa de vuelta con su camioneta y nosotros atrás con la otra camioneta, ya de estilo Córdoba, ¿no? Acá en mi casa se guarda la pasta base y la cocaína, y al otro día, bueno, Juan Alós empieza a tratar de venderla, bueno, que sí, que no, hasta que Rafael Sosa dice, no, 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 dice que hay que llevarla a Palmira Cerro, porque lo que hace que es el dueño de Palmira Cerro es íntimo amigo de Sosa. Y Osorio, Mario Osorio, en ese momento era encargado de la seguridad de Palmira Cerro. Mario Osorio es el cabo que antes mencionado, que fue uno de los que sacó la droga, ¿no? Así que se la llevan a Palmira Cerro la cocaína, y en el boliche la previa, la pasta base, al mismo dueño que es un gordo grandote ahí, que es el que la coloca a diferentes personas. ¿Eso te dijo Rafael Sosa? No, yo estuve, yo fui con Franco Arguello a llevar la pasta base ahí. Yo no bajé del auto, fuimos en el Clio Negro particular de Franco Arguello. No bajó del auto, pero fue ahí a unos metros cuando él le entrega la droga a este gordo, ¿no? ¿Eso cuándo fue? Entre viernes y mayo fue el perseguimiento. Como duró bastante, porque primero Ludoñi hablaba de 30.000 kilos, decía que tenía unos camiones cargados en misiones para traer, y en realidad eso resultó ser toda una mentira, sino que eran 3.000 kilos, y bueno, mienten mucho. Bueno, 3.000 kilos de todas maneras es mucho, ¿no? No, todo es mucho, pero me refiero que se empezó, porque están las escuchas también, empezó con 30.000 kilos. ¿Cómo sabés que están las escuchas? ¿Cómo sabés si no sabés de la policía? No, no sé, de la policía, claro, eso es que me gustaría que están bien cuando a ellos les toque explicar, digan por qué yo escuchaba y por qué sé tanto. ¿Quién me estás escuchando ahí? Es este señor, que hace un mes y medio nada más, terminaba detenido por tener 400.000 dólares truchos en su casa. En un ratito vas a ver a quién pertenecen esos 400.000 dólares truchos, pero a quién se lo robaron a esos 400.000 dólares truchos. Quien hablaba recién ahí es esta persona, mirá cómo cambió de fisonomía, ¿no? En un mes y medio. El frondoso perfil delictivo del francés Biarnes. Historia del falsificador de dólares que era secuestrador. ¿Qué pasa con la policía? ¿Inventa esta información? ¿La policía le da a los medios una información que no es la que le deberían dar, de la forma en que le deberían dar? Bueno, en el próximo bloque vamos a seguir escuchando a Juan Biarnes, pero también vas a tener dos cámaras ocultas realizadas a altos jefes policiales. Primero, te doy un consejo antes de primera tanda, si necesitas un abrazo así. Hacemos un corte. En cuatro minutos volvemos con más testimonio de Juan Biarnes, pero también con las cámaras ocultas a los altos jefes policiales. Ya venimos con ADN, estamos en Facebook, ADN TV, sitio oficial. Rubensac, sindicato obrero y empleados de empresa de limpieza, servicio y afines de Córdoba. Entre Ríos 372, teléfono 421-5431. Más inclusión social, más educación, más salud, más cultura. Villa Carlos Paz, más cerca de su gente. La verdad es que hay mucha presión con este programa. Es muy difícil hacer la producción de este programa, de un programa así. En la producción periodística somos solamente dos personas. Después hay un analista político y hay otras personas que trabajamos en equipo para que salga lo que vos estás viendo. Pero la presión que está ejerciendo el fiscal Enrique Senestrari, pocas veces la hemos sentido. El fiscal tiene que hacer justicia. Nosotros hacemos periodismo y estamos colaborando con la sociedad y colaborando con la justicia porque toda la primera parte de este programa el fiscal no la tendría si no existiera ADN. Y lo que vas a ver ahora, dos cámaras ocultas a dos altos jefes policiales, tampoco la tendría el fiscal si no existiera este programa. El fiscal estuvo de viaje en Chile para un curso de capacitación, cada uno hace lo que quiere. Nosotros estamos trabajando acá permanentemente, sistemáticamente, todos los días. Hay mensajes de texto que yo le envié al fiscal que no tenía ningún problema en juntarme, pero no en el lugar que quería porque estamos trabajando 19 horas por día. Lo cual no sé si conoce a alguien de la justicia lo que es trabajar 19 horas diarias para hacer lo que estás viendo ahora. Vamos a ver la segunda parte de Juan Biarnes, este señor que trabaja para la policía provincial, al que se le secuestraron 400 mil dólares y cuya vida está en peligro. Esto lo decía Juan. Todo lo que se hablaba, yo tenía un teléfono, como antes te dije, y más allá del teléfono, las intervenciones telefónicas ya legales, autorizadas por un tribunal, las escuchaba yo también porque ellos lo traían, lo escuchábamos o en la central o acá. Bueno, ¿y cómo termina el tema de los dólares con Ludeña? Digo, tenemos un narco que es apresado con Riquel Tucumano y le allanan la casa de Villa Carlos Paz a Ludeña. Claro, le hacen varios allanamientos, el domicilio de Rancagua, donde él tiene su casa que vive con su familia, más la otra casa de Carlos Paz, una casa muy importante que tiene allá. Van a esa casa y bueno, hay un hallazgo de droga y los dólares. Los dólares automáticamente quedan en poder de narcotráfico, no para ponerlos en el secuestro, sino directamente para negociarlos. ¿No registran los dólares? No, no lo registran en ningún momento. ¿Y cuántos dólares eran? Y era un millón de dólares, acá terminan trayendo 500 mil. ¿Un millón de dólares? Sí. ¿Quién saca el millón de dólares? No sé yo qué personal realmente estaba en ese momento, porque diferentes brigadas para diferentes allanamientos, pero van a las manos de Sosa. ¿Cómo sabes que van a las manos de Sosa? Porque Sosa y también Juan Aló fueron los que trajeron los dólares acá. ¿Acá a tu casa? Claro, acá a mi casa. ¿Cuánto trajeron acá a tu casa? Y acá hay un paquete blanco o grande, no es cierto, en unas dimensiones también importantes, que se lo lleva Sosa al día posterior y vuelve ya en una caja de zapatos. Y dijo, acá hay 500 mil dólares, ni los mire, ni te entendés. Y después, cuando se lleva de un fajo de esos, de la caja de zapatos ya, va a delitos económicos y dice, ¿son buenos estos? Si bien eran falsos, pero eran buenos según delitos económicos. Por eso yo entiendo que del cambio de los dólares, no es cierto, de las diferentes compras que ellos hicieron, que yo sí la que tengo conocimiento es cuando le compran a Pereira con dólares falsos. ¿Quién es Pereira? Pereira es un tipo común que tiene transporte de turismo, esas cosas. ¿Qué le compran a Pereira? A Pereira le compran un Polo, un Peugeot 206 y un Micro. Le compran con los dólares falsos. Claro. Ellos mandan a dos personas, que los tenían sometidos por antecedentes y qué sé yo, los mandan a hacer esa compra. Diciéndoles que si no lo hacían, los íbamos a emagallar. ¿Cómo tienen diferentes personas ellos que hacen ese movimiento? Bueno, y los mandan y ellos hacen la compra a Pereira. El Polo lo verifica Fabián Dattoli. ¿Quién es? Otro persona de drogas, Peralta Dattoli. Después viene la detención, el allanamiento de los dólares y lo tira a pocas cuadras de la casa. ¿A qué tira? El Polo. ¿Al Polo lo tira? Al Polo lo tira, claro. Cuando ve todo este problema, lo tira al Polo. Pero lo verificó él. Se puede ir a verificación del automotor y está el duplicado, o sea, la copia que queda de la verificación de ese auto. Mirá hasta dónde llega, que le hace el mismo propio Dattoli y personal de droga la verificación del coche que habían estafado. ¿Personal de droga haciendo verificación? Exactamente. ¿Qué hacen si no con esos dólares? ¿Al margen de comprar vehículos? ¿Quién es el encargado de meter esos dólares en el mercado? ¿Cómo hacen? Al Ojo utiliza a los cambistas del centro, a los arbolitos, ¿no? O sea, las casas de cambio, no sé, desconozco, pero los arbolitos sí tengo el conocimiento. Y Sosa también tiene sus conexiones con los mismos narcotraficantes que compraban los componentes para hacer la droga con esos dólares falsos. Y así circulaban, y así circulaban, y seguían circulando de esa manera. Cuando hablas de narcotraficantes relacionados con Sosa, ¿tenés nombre, apellido, algo? El tuerto cacho es uno de ellos. Ellos pagan para poder cocinar. O sea, todo esto que te estoy diciendo está en la causa, ¿no? Figura en la causa. Ahí están domicilios de toda la gente que arregla para poder vender, ¿no es cierto? Y hay otras personas que sometidas le venden la droga a ellos mismos. Como ser el caso de la Patricia Moyano, es una mujer humilde, que era de Villa Libertador, pero ella era sometida por la policía. La policía le llevaba y le decía, vendeme. Por si, Rachín, estás llegando a ADN, en ADN te estamos mostrando a personas que han colaborado y colaboran con la policía provincial. Uno, has visto un narco que se llama Daniel Córdoba, que contaba exactamente lo mismo que cuenta el señor que estás viendo ahora, que es Juan Viernes. Te mostrábamos todo el frondoso perfil delictivo de Juan, por lo menos lo que figura en los medios de comunicación. Ayudó al esclarecimiento del crimen del hijo del ministro de Salud de la provincia de Corrientes. En un momento colaboró con Gendarmería y aparentemente ahora lo tenían con una relación de sometimiento quienes decía recién Juan Viernes. El director de drogas peligrosas y de ahí para abajo el resto. Entonces, tenemos todo lo que ves acá, es cómo se maneja la droga en Córdoba, según los propios narcos colaboradores de la provincia de Córdoba. Están los narcos, pasan el dato de cuándo viene el cargamento, llega el cargamento, aparentemente la policía pasa como secuestrado menos de lo que viene en el cargamento, el resto se lo roba, la policía le paga a los propios narcos con cocaína o con marihuana y ellos se encargan de hacer plata el resto de la droga. Ahora lo que vas a ver es cómo Juan Viernes comenta justamente esto, estas transacciones, cómo son y qué hacen también con la droga que por ahí roban los propios policías. Los narcos, aparentemente, embagallan a los narcos que no ponen dinero en la policía. ¿Qué quiere decir esto? Había un narco de apellido Córdoba, que no es Daniel Córdoba, que es Damián Córdoba, y venía, siempre los narcos se manejan en dos autos, uno que hace punta y el de atrás generalmente lleva la droga. Detienen a los dos vehículos, el de atrás llevaba la droga y el de adelante no, y en el de adelante venía el narco Damián Córdoba. Entonces viene una personal de la policía que se llama Meriza y le pone la droga a Damián Córdoba para poder detenerlo. Es decir, para eso también utilizan la droga los muchachos, según dice Juan Viernes. El caso de Damián Córdoba. Damián Córdoba, un muchacho que iba circulando por la calle, lo paran. Paran a nadie un coche de atrás, a un Renault 11. En el Renault 11 había 15 kilos de cocaína. Pero Damián Córdoba no tenía nada en su auto. Entonces va la oficial, una subinspector de drogas, que es pareja en este momento de Franco Arguello. ¿Cómo se llama la mujer? Melisa Hidalgo. Va, saca 3 kilos de ese auto y lo carga a Damián Córdoba con esa droga. Cuando Damián Córdoba no traía, dicho por ello, y eso, mirá vos cómo son las cosas. Él dice Hidalgo, me llama un día el Nestel a mí, y en esa llamada que me hace, yo sin saber esto todavía, ella me cuenta, ¿ha visto el procedimiento? Le digo cuál, me dice el de Damián Córdoba. Sí, lo cargué yo a ese. Y está en el Nestel, que está a disposición ahí del tribunal para la investigación. Y es pareja de Franco. Es pareja de Franco Arguello, y ellos tuvieron una nena ahí en la clínica francesa, ahí también en Alta Córdoba. ¿Y tenía buena relación con vos, Melisa? Sí, sí, yo la conozco a todos, sí, sí. ¿Y con Franco también tenía buena relación? Con Franco también. Están medio asustados de ellos, ¿no? Están muy asustados. ¿Vos fuiste detenido con 500.000 dólares en tu casa? ¿Cuántos meses? Estuve 20 y pico de días. ¿Nada más? Nada más. ¿Por qué? Bueno, se decidió que me liberaban. ¿Por qué? Eso me remito a que lo deliguen en fiscalía. Te podés comunicar con nosotros para cualquier denuncia, 153, 53, 111, 153, 53, 22, 22 o 153, 53, 33, 33. Estamos en Facebook, en Twitter y con la página de Internet en todos los lugares podés comunicarte con nosotros. Pero mejor a través del mensaje de texto a los teléfonos que recién te daban. Ahora vamos a profundizar la investigación. Todo esto lo estamos haciendo y te lo estamos contando en base al testimonio de los propios protagonistas. No estamos diciendo nosotros ni afirmando nada. Estamos mostrando a los protagonistas de toda la trama. Por eso nos queda ver a uno de la policía provincial. Le dijimos a Juan Viernes que fuera a visitarlo a Franco Arguello, uno de los integrantes de la división drogas peligrosas de la provincia de Córdoba. Fijate, Juan Viernes llega a la casa de Franco, le comenta esto que había pasado con este señor Damián Córdoba, un narco de Córdoba al cual lo habían bagallado supuestamente. La actual pareja de Franco, los dos son policías, que le va a decir la Meli, la Meli le puso la droga, está grabado en las comunicaciones telefónicas. Franco nunca niega nada. Lo que pasa es que Franco parece que tiene información de que Juan Viernes ya no está más con ellos y que los está grabando. Alguien de la fiscalía habrá sido el que le ha pasado los datos a la policía porque la policía ya sabe lo que está diciendo, lo que está declarando Juan Viernes. Qué raro, Juan Viernes declaró solamente la fiscalía federal. Y la policía ya sabe lo que está declarando. Fijate que Franco le dice en un momento, ha llegado oído nuestro lo que vos estás diciendo. ¿De dónde llegó? Fíjense en entrar y nosotros somos los que entorpecemos la investigación o estamos colaborando con datos que usted no tenía y alguien de adentro de su fiscalía estará pasando datos. Veamos qué dice este miembro de la policía provincial. Boludo, yo tengo letra ahora yo. Y claro, boludo, todo el mundo. Ahí lo llamé a Sosa, boludo. Y sí, cortó. Escuchá, loco. Lo llamé a la familia. Mandando un cana a todos, me dice. ¿No es loco el tema de decir, mandando un cana a todos, Franco? Al momento que está en el tribunal. ¿Qué digo, loco? Y todo se lava la mano. ¿Qué digo? Yo no los conozco, loco. ¿Entendés lo que te digo? ¿Qué digo? Decid lo que digo. Y decía Sosa también. Agáte lo atender. ¿Qué digo? Franco, el que avisa la traiciona. Chao, Franco. Chao. El que avisa la traiciona, ¿eh? Están todas las llamadas. Bueno, ahí la llamada está de la Meli. Cuando me dice. Lo cambió el avión con él, lo avalúo. ¿Qué es lo que has dicho? ¿Vos sabes lo que es lo que he llegado acá? No te pensás que si yo me iré a Olavo, Sosa no está en cana. Si yo me aseguro que me lo tengo en tu hogar. Si yo me hice a Olavo, Sosa está en cana. Una declaración de mi dueña. Fijate lo que dijo mi dueña. Es el boludo del amigo que me lo robaron de ganamiento. Y me marca a mí. Y te voy a decir más. Están pidiendo todas las conversaciones telefónicas. ¿Y saben qué hizo a Olavo? El último casé no lo entregó. Pero, ¿qué hay en el último casé? Viste que el procedimiento. El último fue en casa, en mi casa. Juan dice. Cualquier cosa, rey en Tucumano. Cualquier cosa, estoy en la casa de Juan Guernas, en Barros Pacho, 35-27. Y a ella, el señor, el destino de ella, de la Meli, dice cuando lo carga a Damian Pórez, la boludo. Lo cargué yo, dice ella. Y yo que me acordaba que me había dicho, porque me hubiera hecho eso, boludo. ¿Entendimos lo que digo? Y yo a Meli quería decir. No le diga nada porque se va a espantar. Dice. Con Olavo, todo el procedimiento este, está todo al lado. Y me dice, dice, mirá que más de 4 kilos de pasta de gas y 3 de cocaína no podemos sacar porque están las escuchas. Lo muestro, cortito y conceso. ¿Está? Hablaban de su esposa, de este integrante de la División de Drogas Peligrosas de la Provincia de Córdoba. Fíjate cómo lo escuchaba. Fíjate cómo Juan Biarnes lo trata como un súbdito, ¿no? Casi como un empleado. Le dice, esto es cortito y conciso. Acá se acaba todo. Y el otro escuchaba y decía, pero ha llegado a nuestros oídos algo. Por eso yo insisto en que alguien, alguien le ha pasado la información a los policías de lo que estaba haciendo Juan Biarnes. La verdad es que es muy difícil de entender e interpretar lo que acabamos de ver. Pero cuando le hablaba de Sosa, que podía terminar preso viernes, el otro hacía, sí, sí. Y cuando decía, ¿y qué decía el cassette Juan Alos? Cuando le decía, ojo que sacamos 4 kilos de pasta base del policía, no decía, ¿qué es eso? ¿Cómo robamos? No decía, sí, afirmaba todo. Increíble, ¿no? Vamos a seguir escuchando a Juan Biarnes. Rafael Sosa es la cabeza, que maneja todo. Después lo demás es la obediencia de vida. Sosa dice y los demás hacen. Franco Arguello es el otro. Peralta Dattoli. Saine. Saine es una de las personas más pensantes y que es la que pergenia más las situaciones. Juan, hay una cosa que me cuesta creer. No sé cuál es tu función dentro de la fuerza y no sé qué hacía y no sé cuál es tu rédito. Claro, porque es raro entender que una persona que no pertenece a la policía de Córdoba, esté con la policía de Córdoba. Sí es cierto lo de Christian Jenner, el secuestro de Christian Jenner. ¿Qué es cierto? Que yo hice las grabaciones de las personas que hoy están detenidas, yo hice las grabaciones a esa banda en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, haciéndome pasar por un preso para poder entrar ahí adentro como que era alguien realmente para poder hacer las grabaciones. Eso sí es verdad. ¿Fuiste en algún momento con la policía? Lorman y Potrillo Maidana son los únicos que no pudieron ser detenidos. En las grabaciones, uno de los secuestradores, que es Caniche Salgan, y me dice, no, a Christian ya lo mataron. Lo mató Lorman. ¿Christian es el hijo de...? Del Vasco Jenner. El Vasco Jenner fue ministro de Salud de Corrientes. Entonces ellos van a Lorman y toda esta banda de los Caniches, de la triple frontera, primero van a secuestrarlo al padre. Como no lo pueden secuestrar en Paraguay, van y secuestran al hijo. El padre fue el ministro de Salud cuando estaba el tato Romero Félix de gobernador en Corrientes. Romero Félix. Bueno, que veraron la provincia y este Vasco Jenner se llevó toda la plata de la provincia prácticamente a Paraguay. ¿Y vos después lo buscaste Lorman? Después sí lo seguí buscando mucho tiempo Lorman. ¿Lo buscaste con la policía provincial? No, no, no. Esto es otra. Acá viene el capítulo. Resulta ser que viajamos a Buenos Aires. González, que es el comisario de inteligencia de drogas, Zaine, hoy yo, Valcabo Pérez, y va un informante de ellos que se llama Daniel Córdoba. Bueno, Daniel Córdoba va a inventar un supuesto procedimiento en Buenos Aires para quedarse con la droga, junto con los de droga que iban, a un supuesto el santiagueño, que trabajaba con la marihuana. Entonces van, ¿para qué? Para tratar de hacer ese procedimiento. Enganchar un narco de acá de Córdoba, meterlo en la causa, fabricar un expediente, una causa, pedir autorización al fiscal o al tribunal que esté de turno en ese momento y poder hacer, ¿no es cierto?, sus curros como venían haciendo siempre. Ese informante es un narco, digamos. Ese informante es un narco, porque él de allá, a la vuelta, vino con el cabo Pérez manejando su Ranger, que eso de todos los peajes prácticamente, porque está filmado en todos los peajes, vino el cabo Pérez manejando la camioneta con este Daniel Córdoba, dueño de la camioneta, al lado, y venían con nueve kilos de marihuana de Buenos Aires. Y a Daniel Córdoba, ya lo conoces, de la primera parte de nuestro programa. Entonces todo el testimonio de Viernes, acompañado con las cámaras ocultas, con el primer testimonio de aquel narco que contaba exactamente lo mismo. Está muy complicada la división de drogas peligrosas de la provincia de Córdoba. Yo diría que debería estar mucho más complicada si realmente fueran otros tiempos los de nuestra justicia. Ahora vamos a escuchar más viajes por marihuana, y vamos a escuchar también cómo la división de drogas peligrosas lo hacía pasar a Juan Viernes como abogado frente a los narcos. Iban, sacaban supuestamente, según el relato de Viernes, sacaban la droga del lugar donde tenían que rescatarla, robaba a la policía esa droga, solamente hacían pasar en el procedimiento como que eran 200 gramos, se quedaban con kilos de droga, y después lo hacían pasar como abogado al señor que ahora estás escuchando para buscar plata. Fíjate. ¿Y dónde la habían sacado? La sacaron de la calle Balboa y casi esquina Mitre en Espeleta. Entonces ahí, bueno, la repartían. El Córdoba la vendía y le daba la parte... En ese momento se la dio a Sainé la parte. ¿Y vos estuviste en ese viaje? Sí, sí, estuve en ese viaje. Sí, sí, sí. Bueno, y ahí, en ese viaje, cuando van a hacer los tratos por la marihuana, a ver cómo podía hacer el negocio, ¿con quién me encuentro de frente? Con Lorman. El buscado, por el caso Jeller, Lorman traía marihuana a Buenos Aires y volvía a Formosa, y de Formosa pasaba a Paraguay. ¿Vos estuviste detenido en dónde, los 23 días? Alcalde Federal. ¿Nadie detenido ahí? Bueno, yo sí. ¿Por qué? Eso tienen que preguntárselo al tribunal. Pero tenés demasiado privilegio, demasiada relación con la policía. Ahí hay algo que no cierra, pero bueno. ¿Usted qué cree? Porque tú eres una persona inteligente. ¿Usted qué cree? ¿Qué cree que puedo ser yo? Mire este caso que le voy a contar. Hay una causa, Juncos, de apellido, que le decían La Monina. En ese allanamiento, también allanan a Leal. Leal es una persona que tenía un kiosco, que aparentemente vendía droga. La vendía porque, de hecho, él tenía 200 gramos arriba de una heladera comercial en el kiosco, y atrás de la heladera tenía 4 kilos. Y los 4 kilos, ni los 200 gramos, le pusieron un poco de cocaína como para justificar. Se llevaron todo eso, no les gastó con eso, que va Dattoli y habla con la hermana de este muchacho leal, de nombre Gladys, y le dice que va a ir un abogado, que le tiene que dar 15 mil pesos para poderlo largar, para que se vaya el hermano, ¿no? Pues yo te acerque y voy yo, me mandan a mí. Y Gladys me entrega la plata a mí. Yo se lo entrego a Dattoli y Dattoli se da a Sainé. Porque Dattoli ahora pertenece a Inteligencia, pero antes Dattoli estaba en la calle. ¿Y qué hacía Dattoli? Dattoli era de la brigada de Sainé. Te hicieron pasar como abogado... Exactamente. Por eso, hasta los 15 mil pesos, se los diste... No, ella me dio 7 mil. Se los di a Dattoli y Dattoli se los dio a Sainé. Increíble, increíble lo que estamos escuchando por parte de Juan Biarnes. Pero mucho más increíble es lo que vas a ver ahora. El comisario Alfredo Sainé, que ha sido reiterada, veces ya nombrado, mencionado en este programa, la primera parte, recordá, el narco Daniel Córdoba, ahora Juan Biarnes, nombran al señor que ahora vas a conocer. Juan Biarnes conoce los domicilios de todos los comisarios de drogas peligrosas. Con él recorrimos absolutamente todos esos domicilios. Pero te repito, como eso ya tenía en el dato, que vas a saber quién se los dio, lo deberá preguntar el fiscal Enrique Senestrari, que es el único que sabe el testimonio de Biarnes. Solamente dos comisarios lo atendieron. Y uno de ellos es Alfredo Sainé. Y ahora lo vas a conocer. Y fíjate cómo lo saluda a Juan Biarnes. Le dice, ¿qué haces, hijo de puta? Como quien saluda a un gran amigo. Pero está muy temeroso, sabe que Biarnes está grabándolo, y en un momento lo trata de tranquilizar. Fíjate la cara del señor comisario Alfredo Sainé en su propio domicilio. ¿Al juego? 10 minutos tengo. ¿Qué digo de dónde te conozco? Está en la llamada en el Estel. ¿Qué fue? No, pero voy a decir, pero yo le dije al otro pelotillo, el de Franco. Vos tenés que decirme así, que nosotros tenemos una relación con la transferencia del auto. ¿A Franco? A Franco. Escucha, nosotros no hemos hecho nada, Juan. Y yo encima se han hecho más con Carrero, yo no tengo la culpa. ¿Qué quiere decir? No, no. Yo quiero plagar esto, porque sé por qué, porque dicen, usted no es la policía, ¿qué ha sido ahí? ¿Qué querías hacer? Yo... Escuché, pero yo tengo que explicar. Mirá, ayer me quedé por el Franco. Me dio más susa, oye, me corta. Yo tengo llamada a él de Colombia, loco. ¿Por qué a él? Que como si hemos hecho algo mal o algo de cosas, lo dirán ellos, después de tener Tepra, vea, que yo no te puedo conocer, y te conozco el trabajo. Yo le dije, a mí me van a matar ahí y yo no conozco a nadie. ¿Te acordaba de eso? Bueno, me arrepiento, te digo la verdad, cuando me dijo Franco, ¿cómo te voy a presentar a él? Me arrepiento hasta el día de hoy, ¿verdad? Nunca también lo he hecho. Pero sí, yo se estuvo mal. ¿Por qué? Que estaba todo el día en mi casa, vea, como si fuera la ley, hasta mi casa va a hacer operaciones, va a darme, loco, y después, ¿te le retras? No, dale. ¿No te muestro más? No, 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 no. Dale, gracias, Alfredo. ¿Vas a venir, ¿verdad? Sí, bueno, pero no quería, no me gusta venir acá. Vale, salimos de eso y acá nadie, nadie tiene que decir nada. Salimos de eso y acá nadie, nadie tiene que decir nada. No, tranquilo, ¿cuántos? Gracias, loco. No, a vos. Ahí está el señor comisario Alfredo Sáine. Que se cague Sosa, el director de drogas peligrosas. En ningún momento le dice, no, eso no es verdad. En ningún momento le dice, no, pará, ¿por qué hablas así de Sosa? En todo momento dice, sí, más vale. Sí, tené cuidado. Sí, sí, sí y sí. Muy, pero muy complicado con todos estos testimonios. Vamos a cerrar este bloque con el supuesto robo a una casa de un testaferro de Ricardo Jaime. ¿Quiénes participaron? El comisario que viste ahí, según lo dice Juan Biarnes. Juan Biarnes estuvo debajo del edificio donde ingresaba una banda de siete delincuentes de Villa del Libertador. Que estaban en connivencia con, supuestamente, Alfredo Sáine y otros comisarios que esperaban en el auto. Una caja fuerte, robaron una caja fuerte con 200 mil pesos y documentos firmados por más de dos millones de pesos. Fíjate lo que dice Juan Biarnes. Estuve con Sáine, con Alfredo, estuve con Dátole, con Arguello y yo. Ellos traen una banda de personas, conocidos de ellos, amigos, que se dedican a eso. Entonces vienen con un dato ellos que hay una caja fuerte en un departamento de Jaime. ¿La Ricardo Jaime? La Ricardo Jaime. Entonces ellos liberaban la zona. Ellos llevaban el handy de drogas, ¿no? El handy policial, que tiene todas las frecuencias de la policía. Entonces con esa frecuencia ellos saben si cuando esta banda entraba a robar al departamento, entraba la llamada al 101 y alguno que haya visto que entraba gente o que había un robo. Si entraba la llamada, entonces ahí nomás le avisaban a ellos que salgan de ahí. Esa era la forma de liberar, no que liberaban que no haya policía. ¿Vos estabas cerca de ahí? Estaba con ellos en el auto. ¿Cuánto tardaron? ¿Qué hicieron? Y tardaron 15 minutos y se llevaron a una caja fuerte que estaba encontrada en un piso. Después fue Dátoli a Villa Libertador con esta banda, conocidos de ellos. Y ahí abren la caja fuerte con una emboladora y bueno, sacan la plata, había algo de 200.000 pesos. Y entre eso había unos cheques y unos papeles de pagos por valor a casi 2 millones de pesos que ya habían pagado. O sea que en esa caja fuerte el dato era certero lo que había traído Sainé, ¿no? ¿Y era de Ricardo Jaime? Sí, de Ricardo Jaime. ¿Cuánta plata se quedan ahí? Y ellos se quedaron casi con 60.000 pesos o algo así. ¿Y los otros con 140? Porque eran como 6-7 los otros también que fueron. ¿Vos viste todo eso? Sí, sí, lo vi yo. ¿Jáime denunció eso después? Denuncia ahí porque la llamada entró después. Cuando nosotros estamos yendo entra la llamada al 101, pero como 15, 20 minutos después. Se puede comunicar con nosotros al 153, 53, 11, 11, 153, 53, 22, 22, 153, 53, 33, 33. Vos nos ayudás a hacer este programa. Hay que hacer una reflexión respecto a todo lo que acabamos de dar. La policía de la provincia de Córdoba no tiene nada que envidiarle a la policía de la provincia de Santa Fe. Habrá que ver si el gobernador José Manuel de la Sota va a encubrir todo lo que acabamos de escuchar, como lo hizo con Néstor Scalerandi y como lo hizo con su yerno, lo que no ha trascendido, que nosotros te mostrábamos en ADN. ¿De la Sota va a encubrir o de la Sota realmente quiere pelear contra el narcotráfico? La ley que permite que la policía de la provincia de Córdoba se meta en el narcotráfico, ¿es para esto? ¿Para esto lo quería el gobernador? ¿Será para recaudar? Hay millones de pesos en juego. ¿Será que hemos modificado la ley para esto y que no trabaje la policía federal para que la policía provincial haga lo que acabamos de ver? Un último bloque. Bueno, nos estamos viendo. Muchísimas gracias a todos por seguirnos. Bueno, espero que hay más comprometidos. Esto es compromiso social. Te hemos mostrado cómo la droga ha impactado en todos los ámbitos. Te hemos mostrado a gente que está totalmente involucrada. Esperemos que sirva de algo, esperemos que sirva de algo, que el gobernador lo tome como tal. Que no digan que esto son operaciones porque son los propios protagonistas quienes lo han contado. Nosotros cuando hacemos periodismo, te mostramos las pruebas, no opinamos. Nosotros no hacemos periodismo de opinión, ni tratamos de pergiversar la realidad, ni tratamos de decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Te mostramos lo que pasa en la sociedad, lamentablemente. Y bueno, lo que pasa es eso, ¿no? Y nos arriesgamos y tratamos de cambiar la realidad desde el periodismo. Se pueden cambiar desde muchos ámbitos de la realidad. Vos podés hacerlo tuyo desde tu casa, desde tu profesión. Podés hacerlo también, también podés cambiarlo. Nosotros tenemos un rol de periodistas y decidimos no ser meros presentadores. Decidimos investigar para transformar realidades. Es muy difícil cambiar toda la realidad, pero sí pequeñas realidades. Y ADN creo que es una muestra de eso. Creo que familiarmente, toda la gente que trabaja en ADN, familiarmente la que me apoya a mí, todos tratamos de revertir las situaciones que pueden complicar el futuro nuestro también. No solamente el tuyo, el mío, el de todos. Tratamos de modificar por eso la realidad. Hoy me parece que es un ejemplo de un programa comprometido y que el fiscal debe tomarlo como tal. Es un programa de televisión investigativo que le ha servido muchísimo a él para muchísimas causas. Y esto también debe tomarlo como un aporte desde el periodismo. Muchísimas gracias a todos. Nos encontramos el miércoles que viene a las 9. Gracias.